Andrés Manuel López Obrador La 13 cumbre de la Alianza del Pacífico tendrá lugar en Puerto Vallarta, Jalisco, los próximos 24 y 25 de julio, y en ella los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú se encontrarán con sus homólogos del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. AMLO acompañará a Epna Jalisco electo de México en dicha cumbre, pero ahora tendrán que esperar un poco más para verse las caras para trabajar en conjunto en lo que planeaban, fortalecer aún más las relaciones entre ambos países. El día de hoy, a escasos días de que el encuentro de inicio, López Obrador canceló su asistencia, y la razón fue que todavía no cuenta con la constancia que lo acredita como presidente electo de México. Bajo cancel la asistencia a la cumbre de la Alianza del Pacífico porque se ha retrasado el acta que lo ratifica como presidente electo. htps 2.t.co.xpsa3xspic.twitter.com.kt3v8lib, el heraldo de México, arroba el heraldo-mx, juni 21, 2018 Andrés Manuel López Obrador también habló sobre la multa de casi 200 millones que impuso el Instituto Nacional Electoral, INE, al partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, asegurando que los consejeros están actuando así porque no aceptan la nueva realidad, punto punto punto, no nos ven con buenos ojos, con información del heraldo de México y ADN 40 foto, mariojaso barra cuarto oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.